En resumen, se abre una brecha para que los médicos cubanos se vayan de Cuba también ahora por Brasil. Bueno, eso es una manera muy desinformada y parcializada de verlo. No todas las personas se quieren ir de este país. Incluso, te digo más, teníamos un estudio del porcentaje de personas que aún quieren vivir en esta patria de Martí, de Fidel, de Quinito Morán. De Quinito Morán. Pero hay un alto porcentaje de personas que no se quieren ir de Cuba, lo que es una pena que no te pueda mostrar el estudio porque el compañero que lo estaba haciendo se quedó en un viaje a Europa. Pero aquí seguimos, más firmes que nunca, los más de 60.000 estudiantes que este año van extraordinarios, nuestros 7.800 pioneros con merienda macrobiótica, los 23.609 militantes con carnet plasticado y los más de 53 asesores de la televisión cubana que este año han prohibido programas culturales. Así somos, en esta tierra heroica, hipertensa y senil. Guille, algo me dice que este año mis conversaciones con usted van a seguir siendo la misma, es decir, la misma pérdida de tiempo. Lo dejo a ver si empleo el tiempo en algo útil. Lo dejo a ver si empleo el tiempo en algo útil.